Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los telescopios y es que los telescopios están dando mucho de qué hablar en la comunidad de los Sims porque al lanzar el tráiler también hemos visto diferentes imágenes y en esta que estamos viendo aquí podemos ver todas las cosas nuevas que va a traer el nuevo pack de contenido de Hombres Lobo y si nos fijamos en esta esquinita de aquí, aquí lo vemos mejor tenemos un telescopio que podría parecer un dibujo pintado en la pared pero no lo es porque como ha confirmado Simguru Connor dice que es un telescopio real que se puede utilizar y que tiene un indicio de muerte ¿qué quiere decir esto? ¿que va a haber una nueva muerte causada por utilizar un telescopio? no lo sabemos pero la gente está flipando todo el mundo se está preguntando primero ¿qué podemos hacer con los telescopios? segundo ¿qué tipo de muerte o qué indicio de muerte es eso? ¿de qué se trata? si es una muerte por telescopio yo de verdad que no sé qué puede ser igual si miras a la luna y te conviertes en hombre lobo es que no entiendo qué puede pasarte de utilizar un telescopio para que puedas morir así que bueno dejo el debate para abrirlo en los comentarios ¿qué pensáis vosotros? ¿qué puede causar la muerte a utilizar un telescopio? suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego